El 18 de febrero de 1984, nacía en Porteña, provincia de Córdoba, uno de los mejores arqueros de la última década del fútbol argentino, Marcelo Alberto Barovero. Surgido en Atlético de Rafaela, empezó a defender el arco de manera profesional en el año 2003. Allí, se mantuvo hasta 2007 y fue elegido como el mejor guardameta en el Nacional B, 2005 y 2006. Continuó su carrera en Huracán y dio el salto a la primera división del fútbol argentino. En un solo año en el Globo, logró 12 vallas invictas y recibió un total de 39 goles en 38 partidos. Su buena imagen bajo los tres palos llamó la atención de Ricardo Gareca, que decidió sumarlo a Vélez Arfiel, donde logró formar parte de uno de los mejores equipos de la historia del Fortín. Trapito llegó a mediados del 2008 a Liniers, y si bien al principio fue alternando la titularidad junto a Germán Montoya, su momento de gloria llegaría a tiempo después. Desde el banco de suplentes, el arquero gritó campeón del torneo Clausura 2009 en uno de los partidos más controversiales de la historia del fútbol argentino ante Huracán, el ex equipo de Barovero. A partir del torneo Apertura 2010, Barovero se consolidó como el arquero titular al disputar casi todos los encuentros del Fortín. En aquel campeonato, logró quedarse con el segundo lugar, por detrás del estudiante de Sabela, sacándole una diferencia sideral a los demás equipos en cuanto a puntos y goles recibidos. En 16 partidos, a Trapito solo le convirtieron 6 goles, lo que le valió el premio Ubaldo Filiol a la valla menos vencida. El arquero de Vélez ya se había consolidado como uno de los mejores en su posición en el fútbol argentino, pero todavía le faltaba gritar campeón como titular, y ese momento no tardó en llegar. En el torneo Clausura 2011, Barovero se dio el lujo de dar la vuelta olímpica en el Amalfitani, junto al tanque Silva el Burrito Martínez y Maximiliano Morales, entre otros. Si bien no fue el guardameta que menos goles recibió, sí fue el jugador que más minutos disputó de todos los futbolistas que compitieron en aquel certamen. Barovero continuó en el Fortín un año más, hasta que fue vendido en condición de libre a un River Plate recién ascendido que buscaba resurgir desde las cenizas. En su primera temporada, jugó todos los partidos y alcanzó el octavo lugar en el torneo inicial 2012, con Matías Almeida como entrenador. En 2013, Ramón Díaz asumió el cargo de director técnico, y el millonario creció futbolísticamente hasta que en 2014 fue campeón del torneo final. A esta altura, Barovero ya había gritado campeón del fútbol argentino tres veces en su carrera, pero era momento de ser reconocido internacionalmente. Bajo la dirección de Marcelo Gallardo, fue el arquero del conjunto de Núñez a lo largo de la Copa Sudamericana 2014, donde se midió ante Boca Juniors y protagonizó la que es para muchos la atajada más importante de su carrera, el penal contra Emanuel Gigliotti. ¡Barovero, Barovero, 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 Barovero! ¡Barovero, Barovero, Barovero, Barovero! ¡Se grita como un gol y créanme! ¡Créanme que es casi como un gol! ¡Estupendo Barovero! ¡Magnífico, magnífico, brillante Barovero! Esa atajada fue determinante en aquella semifinal, para que River se metiera en la final del certamen, y posteriormente venciera a Atlético Nacional. Frente a toda la hinchada de River Platense, Barovero fue el encargado de levantar su primer título internacional, pero lo mejor no tardaría en llegar. A principios del 2015, River disputó la Recopa Sudamericana contra San Lorenzo, y Trapito fue la estrella de aquella final, destacándose en jugadas claves que hubiesen cambiado el resultado de ambos encuentros. Con un global de 2 a 0, el millonario dio la vuelta olímpica en el nuevo gasómetro, y Barovero sumó su segundo título internacional. River volvía a jugar la Copa Libertadores después de 6 años, y generó mucha expectativa a lo que podría lograr en el certamen. La fase de grupo fue muy complicada, pero con lo justo el millonario se metió en los octavos de final, y su siguiente rival fue Boca. Si bien no sufrió el ataque con el gas pimienta, Barovero tomó la responsabilidad como capitán de hacerse escuchar tanto él como las quejas del equipo. Por decisión de la Conmebol, River avanzó de ronda, donde luego superó a Cruzeiro y a Guaraní hasta llegar a la final. Allí, se midió entre Tigres de México, y con un global de 3 a 0, Barovero levantó la Copa Libertadores junto al histórico Fernando Kabenagi. Luego viajó a Japón para jugar la Copa Zurugabanca ante Gamba Osaka, y se llevó la victoria por 3 a 0. Unos meses después, volvió a la tierra del sol naciente para disputar el Mundial de Clubes. Allí, volvió a demostrar sus habilidades bajo los tres palos, ante Sanfresa Hiroshima por la semifinal, y con el gol de Lucas Salario, River tuvo el privilegio de enfrentarse al Barcelona. A pesar de la derrota por 3 a 0, Barovero le tapó una pelota muy complicada a Lionel Messi cuando todavía no se había roto el marcador. Trapito jugó una temporada más en River, hasta que a mediados de 2016 se despidió como un ídolo del arco millonario ante toda la hinchada riverplatense. Luego, continuó su carrera en diferentes equipos de la Liga Mexicana, como el Necazza, donde levantó la Copa México 2018. También, se puso el buzo de arqueros del Rayado de Monterrey, y fue campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF 2019. Barovero tuvo un breve paso por el Burgo de España en 2020, y regresó a México en 2021 de la mano del Club Atlético San Luis, su actual institución. Hoy, con 38 años, saludamos a uno de los mejores arqueros de la década, que ha tenido tanto Vélez como River, y que nos ha sorprendido con sus atajadas memorables. ¡Gracias!